Tres un día, la puta Germen Squad hermano, yeah, Germen Squad member, YSM, ah, ah, la puta Germen Squad, yeah, yeah, de amanecida, salimos del charretón a tu puto altavoz, te vas a dar en toda la oreja, rap en toda la oreja, cada bombo y cada caja suena como galleta, rap en toda la oreja. Somos mentes que están sopa, lleno boca, abro una nueva nota, borrón y cuenta nueva aunque llueva, ilusiones por tus medias medias rotas, no me bajo en el concierto para que me pidan otra, otro trepa, quiere ser de mi tropa, me trata con señorío y me va haciendo la pelota, lo calzo, me toman por idiota, no es que mi grupo no quepa, pero a distancia el falso se nota, nadie es profeta en su tierra, no quiero serlo en la mía, son manías sobre el visto suelto como esa tía, no estoy en contra de su filosofía, si un pibe se enrolla con 10 es el mejor y ella una podría, podría ser una cría, pero resulta que esta barba es de varios años, no de 5 días, no me vendes ni me vendas las motos con tonterías, esto es una fucking letra, lo tuyo una poesía. Abro portales y me pierdo en ellos, parto tabla huijas con el codo después de guardarme el premio, voy a calvar mi interior, volar a otro hemisferio, van perdiendo la cabeza en tonterías sin buscar remedio, yo solo en medio de este caos indiscutible, ojos cruces y cuchillos, el miedo de Ania persiste y me insiste en volar, yo no tengo a las niñas, soy un germen puro y duro, un ser sacado de la alcantarilla, ojos que brillan tras cocinas de estas lágrimas, me ocultan tu retina, malas rameras en mis páginas, podrás imaginar lo que planeo en tu vagina, lijarte el coño con la lengua por la falta de saliva, y si me esquivas no me busques cuando ascienda, voy a Galópez SM, vuelvo a soltar la rienda, no hace falta que tiendas ni que escuyes, baja la amarga y yo, yo vuelvo a pegarle el buye. Y son por estos genes de Playtime en su container, a mi nadie jode el sol para las manos de este baile, a plagas las llagas del sol con la boca de un rottweiler, la fragata ya no flota en la cabulla de otro frailer, en mi vida un trailer, de este grisler para el kaiser rap, quiso pisar esos labios por doquier, mi mente rey quien fue quien puso a todos en el aire, un script de rima pura, como fosas contra el saire, y caeré, en mi relación se fueron otras, con las cosas de que esposa hablaba mierda pa' sus pollas, conjura que tras noches en la tocha de este halla rap, también se va por época si su boli lo despacha. Como me dices que no escriba mis penas, estoy cagando nombrices, mirando la luna llena, esperando un eclipse con mi llena, sin saber lo que haces, lo que hice, no es tu problema, no estoy pa' broma, solo a solas con mi crew, sacando miel de la colmena y de su coño bus, cargando con el peso de esta cruz, a oscuras en mi mundo mientras Dios me da la luz, dame otro loop, con mis ganas de vivir, estoy bajo tu cama con la careta de screen, paso de tu club y de pesetas con el zip, tu pregunta por Mind Blue, con más ganas de morir, más putas que Britney Spee, otras con la mandíbula rota por el pase de espi, yo sigo mi ruta, no quiero metas con fin, es la germen de Can Roca fundiéndote el cacabril. Ellos vinieron a buscarme a mi, pero se llevaron toda la negra, no estaba donde decía mi DNI, no le permito ni un desliz, pa' la próxima me comento la polla con final feliz, desde el tallo a la raíz, desde que se me va el gallo en el directo hasta que callo a todos esos ensis, que me ven gris en paletas de Salvador Dalí, y yo su flis manda a dormir cual Mohamed Dalí, así salido Groguia no lleva a volver pasado mañana, durando más que todo a tu Giorgi y el balín que draga, a mi ya no me halaga nada más que darte el lujo, de poder mojar bien tus bragas y lamer tu flujo, aguas benditas en el caldero de este brujo, 20 mil leguas, dos lenguas y el puto coco que estrujo, como todas esas tetas y culos que luego empujo, más tus manises, cicatrices, más ti del dibujo. Y si nos vienen a joder la última cena, traemos fuerza y rabia, mente sabias contra camellos de henna, y si nos vienen a joder la última cena, comiendo vísceras de puta, Dilo, ¿cuál es tu problema, nena? Si nos vienen a joder la última cena, traemos fuerza y rabia, mente sabias contra camellos de henna, y si nos vienen a joder la última cena, comiendo vísceras de puta, Dilo, ¿cuál es tu problema, nena? ¡Boom! La puta Germen Squad te va a violar todo el puto tímpano, ¡Yo! ¡Esto sale así, hermano! ¡Yo! 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 ¡Mueve el puto cuello! ¡Yo! ¡Ajá! ¡No queda nada pa' ti, hijo de puta! ¡Ajá! ¡En el Bunker Estudio! ¡Yo! ¡Desarrollada como siempre! La puta Germen Squad, sonando sucio, yeah, sonando a ratas La puta Germen Squad, sonando sucio, yeah, sonando a ratas